Queridos amigos, amigas y amigues. Lamentablemente no podré estar con ustedes en este homenaje tan sentido a Chiru Roger de Graciela Reynoso. Pese a la buena voluntad de la organización de ambos eventos, he tenido que dar prioridad a las actividades académicas comprometidas con anterioridad con el VIII Congreso Marta de la Ciencia de Psicología. También quisiera agradecer especialmente a la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género la iniciativa de proponer este homenaje. Cuando falleció Chiru no estaba en el país. Lo mismo me pasó cuando partieron los entrañables Tato Pavlovsky y Juan Carlos de Brasi. La distancia genera una sensación muy extraña de soledad y aislamiento, donde en ese momento lo único que una quiere es el abrazo con los amigos y amigas por los que comparte el dolor por esa enfermedad. ¿Quién fue Chiru para mí? La conocí en tiempos de activismo en la Federación Argentina de Psiquiatras, donde tuvo un lugar destacado, pero nos hicimos más cercanas con su vuelta del exilio y su labor en derechos humanos. A lo largo de su vida pública, ha gravitado significativamente con su pensamiento siempre lúcido, filoso, en sucesivas generaciones de colegas. He aprendido mucho de su modo de posicionarse como mujer, con pensamiento propio, en el mundo tan naturalmente conformado de protagonismos masculinos, en el mundo psicoanalítico y del llamado pensamiento crítico. Siempre he admirado esa capacidad tan suya de rehuir protagonismos antisonantes y al mismo tiempo poner un decir imposible de desolir, poner la palabra justa en medio de un debate que se enredaba, pero generalmente desde el llano. Como mujer, entre muchos varones, esto no era sencillo. En más de una mesa redonda, me preguntaba, ¿por qué ya no está en el panel? Nunca le escuché un reclamo en ese sentido. Tampoco le pasaba inadvertido ni renuglaba pensamiento al uno. Simplemente esperaba que se abriera el debate y ponía allí su decir claro, contundente, muchas veces chispeante y muy acertado. Ver cómo ella procedía me dejó una enseñanza que trato de no olvidar. No se trata de esperar que te dé un lugar, ni de quejarse porque no es el más rústico o adecuado para otra. Se trata de configurar tu propia presencia en el universo del pensamiento crítico, de modo tal que no pueda ser evitada o ignorada. ¡Qué bien sabía serlo Shiloh! A las más jóvenes, esto les parecerá historia antigua. Sin embargo, lamentablemente, aún no es así. Ella sabía evitar su propia contundencia sin perder su ternura intelectual, ser muy firme y cálida a la vez. La otra enseñanza de Shiloh, que siempre me acompañará, ha sido su persistencia. Desde la plataforma en adelante, pasando por sus aportes en derechos humanos, o su excelente trabajo en la organización de los Estados Generales, en Francia, no vaciló en sostener su accionar desde un eje central de su camino clínico e intelectual, como ha sido su articulación del psicoanálisis con lo social y político. Tampoco dudo en quienes eran sus compañeros de ruta, ni le empezó no estar ya en ninguna institución psicoanalítica. En este sentido, creo que hizo honor a aquella bella frase de Roland Barthes, después de la palabra, ninguna inocencia. Gracias, querida Shiloh. Muchas gracias a María Fernández. Aplausos